Mi nombre es Antonio Ángeles Andrade y formo parte de la organización Ecología y Comunidad Sustentable Asociación Civil. Yo les vengo a ampliar sobre un proyecto de un taller de costura integrado por mujeres indígenas, pero quisiera antes que nada darles un antecedente de dónde trabaja la organización. En Chihuahua existen alrededor de 56, perdón, en México, existen alrededor de 56 grupos indígenas. Que conforman un total de 14 millones 850 mil habitantes del total de la población mexicana. Los 56 grupos indígenas se distribuyen en 18 de los 32 estados que tenemos en el país y por sus condiciones de vivienda, por su forma de vida, el gobierno mexicano les ha dado el catálogo o la clasificación de población en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué es esto? Que cadecen de los medios básicos como lo es educación, vestido, comida y vivienda. Un grupo étnico que ha llamado la atención principalmente a nivel mundial por sus hábitos, por sus costumbres y por su alta resistencia física son los Tarahumaras o Rarámuris, que quiere decir pie ligero. Estas etnias habitan en la zona serrana de Chihuahua, lo que es la Sierra Tarahumara y habitan a lo largo de 12 municipios de los 65 que componen el estado de Chihuahua. Ecología y Comunidad Sustentable ha desarrollado trabajo durante más de 10 años en todo lo que es la zona serrana de Chihuahua, particularmente en el municipio de Urique, uno de los 12 donde habitan la etnia Tarahumara. Con base a diagnósticos participativos, trabajo en campo y diversas actividades que se han hecho en comunidad a lo largo de estos 10 años, hemos identificado vocaciones empresariales y proyectos productivos, sustentables, sostenibles y económicos. Es muy difícil acceder a esta zona y es muy difícil trabajar con el Tarahumara porque son personas que tienen muy arraigadas sus costumbres y eso impide que vean el progreso, tiene una actitud muy contemplativa, sin embargo hay gente que sí tiene la capacidad de desarrollar proyectos productivos. Uno de los proyectos que identificamos es un taller de costura, un taller de costura integrado por otras mujeres indígenas, que en un principio inició como una necesidad básica para cubrir el vestido. La señora Seferina Cavada es la que lidera este proyecto y decidió invitar a 11 mujeres más a conformar este taller. Este taller se capitalizó en su momento, adquirieron máquinas manuales, acondicionaron un pequeño lugar y empezaron a fabricar ropa sobre pedido, la ropa Tarahumara exclusivamente, que ahorita les voy a mostrar cómo es. Este proyecto les genera actualmente los ingresos para subsistir ellas y sus familias, sin embargo necesita inyección de capital para poder hacerlo crecer y consolidarlo como tal. Las necesidades de inversión es básicamente mejoramiento de infraestructura, todo lo que es el taller, adquisición de equipo como es máquinas eléctricas, es una bordadora industrial, también es un vehículo de reparto para poder minimizar los tiempos de adquisición de materia prima y tiempos de entrega a los clientes, entregar a mayor volumen. La instalación eléctrica es una toma eléctrica, capital de trabajo para inyectarle al proyecto, capitalizarlo, capacitación y el registro de marca que es muy importante. Todo esto nos da una cantidad de 650 mil pesos mexicanos, que en dólares son 36 mil, 111. ¿Qué metas queremos lograr? Bueno, primero instalar la subestación eléctrica, adquirir los activos, capacitación constante para que las señoras puedan desarrollar estos bordados que traemos, es un ejemplo de lo que ellas pueden hacer. Ya se les está capacitando, pero necesitamos concluirla. Incrementar la producción en un 80%, ¿por qué? Porque ahorita tienen una sobredemanda de todo lo que hacen. Entregar a domicilio, ahorrar costos, ser proveedores oficiales de los uniformes en el ayuntamiento y registrar la marca en el taller. Registrar la marca ante la Secretaría de Economía Mexicana y constituirlas como una sociedad. Hice una corrida financiera para poder demostrar la rentabilidad del proyecto a cinco años, con una tasa de rendimiento mínima aceptable del 6.5 y una inversión de 650 mil nos da todos los indicadores financieros positivos. Son valor presente, índice de rendimiento 1.75, recuperación de la inversión dos años, siete meses y el valor futuro de 679 mil pesos mexicanos, que son 37 mil dólares. Es un proyecto que requiere de ese tipo de necesidades y es un proyecto sumamente noble. Miren, estas son las prendas que ellas hacen. Es una prenda tarahumana, exclusiva de la región. Son bolsas, este es de niña, obviamente lo replican. Son para adultos, estos son los bordados. Muchas gracias.